Música Música ¡Hay un Loco! 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 ¡Ustedes lo han visto en su película! ¡Buracan! ¡Como está! ¡Buracan! ¡Buracan! ¡Brasilas! ¡Brasilas! ¡Lucharán! A la tabla de tres caídas y se indica todo el tiempo. ¡Enredados al córnico! ¡Revancha Super Libre! ¡Será un barudo! ¡Purito del Diablo! ¡Saura Junior! ¡Tocmas! ¡Y el cariñoso para el mundo técnico! ¡Subsidad Flama de Plata y Estrella 2000! ¡Para somos nuestra primera, primera caída! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡¡Brasilas! ¡ dop! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Rapá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias que Dios les bendiga! ¡Estos son los inútiles! ¡Ayúdenme a bajar con la trata de inútiles! ¡Gracias!